Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala podrán realizar prácticas escolares, servicio social y acceder a la bolsa de trabajo de las empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, tras firmarse un convenio de colaboración entre la institución y el organismo. Nos va a permitir tener ese acercamiento permanente con los estudiantes y que podamos construir de la mano un nuevo Tlaxcala, un mejor Tlaxcala. El compromiso es ese, la vinculación entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Universidad, pues francamente es muy importante para que puedan capacitar a los jóvenes en las instalaciones de la CEMIC y nosotros podamos visitar sus instalaciones, lograr un vínculo de acercamiento para incluso construcción. Ellos están remodelando, están construyendo nuevos edificios, entonces esa es también la oportunidad que nosotros buscamos como constructores. Señaló que al momento la CEMIC ha asignado este tipo de convenios con seis instituciones de educación media superior. Pues mira, nosotros estamos abiertos para que todo sea piso parejo para todos y que podamos tener esa misma visión y compromiso con los jóvenes. Es actualmente muy importante que los jóvenes se vayan incursionando dentro de las empresas y que mejor que nosotros los que ya estamos de alguna manera trabajando de manera permanente en obras, pues puedan tener esa oportunidad los jóvenes que recién egresan. Sergio Cruz Castañón destacó la importancia de involucrar a los estudiantes en el ambiente laboral antes de que egresen, para que al momento de buscar un empleo cuenten con la experiencia necesaria. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.